Imabel Una bruja que se llama Imabel, ella te podrá ayudar Ella no es un señor, a mí y a tu padre, todos se deben de jugar Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Fue al chitero y le pregunto, ¿cuál podría ser la solución? Mi concurso y mis raíces se podrán ayudar, tú solo lo has de trabajar Ah, tan impresionado se quedó mi hermano con el juego de Imabel Que cada noche lo verás buscando, que se solo juega con Imabel Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, 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 yo también quiero jugar Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, 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 yo también quiero jugar Imabel, 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 yo también quiero jugar Si tú no me enseñas esta noche, ya no jugaré jamás Imabel, 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 yo también quiero jugar Imabel, 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 yo también quiero jugar Imabel, 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 Imabel Gracias.